Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Los diabéticos delgados padecen de más problemas que los diabéticos obesos. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, a raíz de la publicación del libro Diabetes Sin Problemas, pues tuve que investigar muchísimo sobre el tema de la diabetes. Como usted verá es bastante lo que se investigó, ¿no? Esto está así como la diabetes explicada así como en arroz y frijoles, como decimos aquí en Puerto Rico con arroz y habichuelas, en palabritas sencillas, ¿no?, pero avalado por 872 referencias clínicas que es lo que dice la ciencia, porque nada de lo que dice en este libro es mi opinión, todo es lo que dice la ciencia. Lo único que yo hago es que lo leo, lo interpreto, lo entiendo y se lo explico a usted de forma facilita, ¿no?, y así que está en el libro. Ahora, le acabo de decir que los diabéticos, y eso me dejó sorprendido, los diabéticos que son delgados son los diabéticos que más daños al corazón tienen, que más amputaciones, que más pierden la vista y que más daños de todo tipo tienen y eso me llamó la atención y me puse a investigar por qué. Fíjense, los estudios clínicos reflejan que, por ejemplo, se sabe por estadística que la diabetes hoy en día es una epidemia, es una epidemia en todos los países. Por ejemplo, en Puerto Rico la diabetes es el 16.4% de la población padece de diabetes, que está diagnosticado. Diagnosticado es que ya se lo descubrieron y se lo dijeron, ¿no? Se sabe que por cada diabético que está diagnosticado por lo menos hay otro que no lo sabe todavía, porque hay personas que tardan de 6 a 8 años en descubrirse la diabetes. Hay mucha gente por ahí que anda por ahí como normal, pero si se revisara la glucosa van a amanecer por la mañana en ayunas, alto, por arriba de 125 y durante el día están teniendo subidas y bajadas de azúcar y no se dan ni cuenta. No se dan ni cuenta hasta que el páncreas empieza a fallar, entonces empiezan a orinar muchísimo y ya entonces hay que se dan cuenta porque están orinando muchísimo o se marean o lo que sea, ¿no?, pero mucha gente que tiene diabetes no lo sabe. Así que se sabe que, por ejemplo en Puerto Rico, si usted le suma otro 16%, pues usted tiene el 32, el 33% de la población, quiere decir que uno de cada tres puertorriqueños tiene diabetes. Una mitad lo sabe y la otra no lo sabe. Entre casi todos los países eso está así. Ahora, el tema es que entre los diabéticos se sabe por estadística, ¿no?, que el 85% de los diabéticos están obesos o padecen de sobrepeso, ¿no?, y el 15% son delgados. Cualquiera diría que el diabético que es obeso o que está sobrepeso pues tiene más riego, pero mire, no es así. Resulta que el diabético que es obeso tiene más protección que el diabético delgado. Cuando usted va a ver, las estadísticas reflejan, pero también los estudios clínicos reflejan que los diabéticos delgados tienen 80% más ataques al corazón, 80% más pérdida de la vista, 80% más amputaciones, 80% más ataques al corazón y a todo lo otro. O sea que el diabético delgado, de hecho si usted va a un centro de diálisis, uno de estos sitios donde se ayuda a las personas que le han dañado los riñones, que está lleno de diabéticos por supuesto, va a ver que la gran mayoría son diabéticos delgados. Hay veces que un diabético dice, no, yo no tengo obesidad, yo no tengo problemas y realmente el que más se está rompiendo el cuerpo es el diabético delgado, pero les voy a explicar por qué, porque me tomó un ratito entenderlo, hacer la investigación, pero ya lo puedo entender, fíjese y usted lo puede entender también, fíjese. Mire lo que pasa, cuando el cuerpo es así, aquí está el páncreas, el páncreas está hacia este lado, en la mujer este quedaría así como debajo del seno izquierdo, el páncreas produce insulina. La función de la insulina, entre otras, tiene varias, pero la función principal de la insulina es lograr alimentar las células y lo hace reduciendo la glucosa porque baja la glucosa de la sangre y se las sirve, se las alimenta a las células, así que su cuerpo come, las células comen, ingieren insulina, la insulina abre la puerta para que entre la glucosa y así es que el cuerpo puede sobrevivir. Cuando usted come alimentos tipo E, que se yo, estamos hablando enemigos del control de la diabetes, alimentos que engordan como se explica en el libro El Poder del Metabolismo y Diabetes sin Problemas, ahí está hablando el pan, la harina, el arroz, el dulce, los chocolates, la leche, todo ese tipo de alimentos que son E, esos alimentos son ricos en glucosa, se convierten en glucosa. Cuando usted mezcla glucosa con insulina, pues esos dos juntos, este, glucosa más insulina producen grasa, la forma de producir grasa es que usted mezcla glucosa con insulina y va a tener grasa. Ahora, el diabético común y corriente se pone gordito porque al haber mucha glucosa y mucha insulina crea mucha grasa y entonces el diabético se pone gordito y eso lo protege, pero eso lo protege por lo siguiente, porque si esa glucosa que está ahí no se puede convertir en grasa, ¿qué va a pasar con ella?, pues lo que pasa con la glucosa cuando no se puede convertir en grasa es que se fermenta, porque es un azúcar y cuando se fermenta se convierte en ácido láctico. El ácido láctico quema, destruye y corroe, así que básicamente el cuerpo de un diabético delgado, el problema que tiene principal y no se pone gordo es que su páncreas ya está fallando y como el páncreas está fallando ya no produce suficiente insulina, como no produce suficiente insulina no puede engordar, como no puede engordar no puede tomar toda esa glucosa y convertirla en grasa y sacarla del medio para que no le dañe el cuerpo. Al quedarse esa glucosa altísima se convierte en ácido láctico, le destruye el cuerpo y como el ácido láctico pesa 5% más que la sangre y esto es un planeta con gravedad, al pesar 5% más el ácido láctico, ¿a que no sabe para donde va a ir?, pues en este planeta va a ir para abajo, ¿por qué?, porque pesa 5% más, se llama la gravedad específica, así que le sube la glucosa, no la puede convertir en grasa porque el páncreas está fallando, se hizo ácido láctico porque se fermento, pesa 5% más, se va para abajo, por donde se daña un diabético, por abajo, le empiezan a cortar los dedos del pie, hasta la rodilla, acá y el diabético pierde su sexualidad porque todo eso abajo se le quema, se le quema porque el ácido láctico lo destruye, así que si el diabético está flaco hay que tenerle más cuidado, si está delgado hay que tenerle más cuidado que inclusive que el diabético es gordo. La solución es que se eduque con algo como este libro, Diabetes Sin Problemas, todos los diabéticos que están haciendo el libro Diabetes Sin Problemas que es un libro con DVD, porque esto viene con DVD ¿verdad?, trae un DVD por ahí que usted lo ve que ve la dieta y demás, todos le están quitando la insulina, le están quitando la mesformina y le quitan todos los otros medicamentos incluyendo los de la alta presión, lo hace en combinación con su médico, pero usted tiene que educarse porque si no a su médico se le hace muy difícil trabajar con un paciente ignorante y esto se los comento ¿por qué?, porque la verdad siempre triunfa. Gracias. Gracias. Gracias.